una conciencia al respecto y pudimos hablar con el actor Manuel Balbi, que aparte es tipazo del Balbi, lo conozco desde que éramos chiquillos. Yo creo que llegamos de nuestros pueblos al mismo tiempo a esta ciudad, fíjate. Le ha ido muy bien a Manuel. Le ha ido muy bien a Manuel y se le preguntó si haría un personaje así de narco o qué pasaría por su mente. Pero bueno, vamos a ver al buen Balbi. ¿Qué nos dijo? No es Balbi. Mira, todavía no me llega uno así, pero me han llegado corruptos, me han llegado malos. Yo los agradezco mucho porque en todas las historias tiene que haber un equilibrio. Para que el mensaje pueda llegar bien al público, necesitas tener el equilibrio y necesitas tener... En las novelas convencionales siempre hay un villano, ¿no? Yo no puedo hacer algo que haga apología a algo negativo para mi vida también. A lo mejor no lo haría, pero te digo, son las circunstancias. Pues estamos en época de presidenciables, entonces tenemos toda la información, pero calientita. Entonces, nada, créeme, es tan sencillo como ver un debate y absorberlo. O sea, es un poco así. En general, yo creo que sí va a generar empatía con la gente. Mira, dice que en su próximo proyecto va a ser un político que a lo mejor un narco no, pero es que a él lo conoces en persona y es todo bueno, propio mercado. Sí, es verdad, ¿cuál de los dos peor? Ay, ya me callo, si no me voy a acabar corrido.